Bienvenidos al Draw My Life de Bob Dylan. Bob Dylan es una de las figuras más importantes de la música de los últimos 50 años. ¿Pero quién es en realidad? ¿El poeta? ¿El pintor? ¿El músico folk? ¿El activista? ¿La estrella de rock? ¿El forajido? ¿El hombre de fe? ¿El ganador del Nobel? Para responder esto hay que volver un poco hacia atrás. El 24 de mayo de 1941, mientras el mundo atravesaba los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial, nació Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesota. La música llegó muy pronto a su vida. La armónica y la guitarra se volvieron sus primeras compañeras. La pintura llegaría después, en 1959, cuando entró a la Escuela de Artes de la Universidad de Minnesota. Los 60s fueron una ola de guerras, racismo y muerte. El mundo necesitaba a alguien que se atreviera a mirar al frente al caos y romper el silencio. En 1962, Robert cambió su nombre a Bob Dylan y sin otra arma más que su guitarra, su armónica y una voz peculiar, iba de café en café sin miedo a cantar lo que veía. Influenciado por el blues, el country, la poesía de la generación beat y los sucesos de su tiempo, Dylan fue capaz de transformar las canciones de protesta en poesía musicalizada, con la que reinventó la escena del folk de Nueva York. Nadie estaba listo para este fenómeno y los fans de Bob construyeron un mito alrededor de él. Cualquier palabra que cantara se convertiría en una verdad universal e incuestionable. Pronto, Dylan se había convertido en el responsable de salvar al mundo, aunque no lo hubiera querido. En el verano del 65, todo el mundo esperaba que Dylan saliera al escenario de Newport, para deleitar al público con más sonido folk. Sin embargo, ya había dado comienzo una revolución artística dentro de su cabeza. Bob salió al escenario rodeado de instrumentos eléctricos para tocar por primera vez, like a Rolling Stone. El público le abuchó y le gritó que se deshiciera de la guitarra eléctrica. Le tacharon de farsante, pero el cantante de Minnesota solo se sentía comprometido con una sola cosa, su música. Dylan revolucionó el rock. Sus álbums y sus conciertos eran una experiencia intensa que le dio nuevos fans que no paraban de analizar, discutir y citar las letras de sus canciones. Las ventas de sus álbums a nivel mundial llegaron a los 10 millones. Sus canciones se convirtieron en los nuevos hipnos del rock. La década de los 70 no fue tan exitosa para Dylan. Sus álbums dejaban mucho que desear y la euforia de los 60 se desvanecía poco a poco. Entre álbums fallidos, películas pretenciosas sin éxito y participaciones en eventos de caridad, Bob trató de volver a sus raíces folk, pero tampoco logró un buen recibimiento. Pero la obscuridad anuncia la llegada de la luz y eso le sucedió a Bob, después de convertirse al cristianismo. Su álbum, Slow Train Coming, le dio su primer grab. También se involucró en diferentes proyectos como The Traveling Wilburys, una banda formada por George Harrison, Jeff Lyne, Rob Orbison, Tom Petty y Bob. Para 1989, Bob Dylan ya había entrado en el salón de la fama del rock and roll. Entre premios y condecoraciones, Bob celebró su 30 aniversario de trayectoria musical en 1992 con el Bobfest, en el que participaron más de 30 artistas como George Harrison, Eric Clapton, Johnny Cash, Neil Young y Lou Reed. El resto de los 90 fue muy exitoso para Bob. Giras, celebraciones y su álbum Time Out of Mine, el cual le dio tres nuevos Grammys. Con el nuevo milenio llegó una oportunidad de oro. Dylan fue elegido para escribir el soundtrack de la película Wonder Voice. Things Have Changed, la canción principal del álbum, le dio el Polar Prize, un Grammy y un Oscar. Poco después llegaría un libro en el que relataría sus memorias y el documental No Direction Home, dirigido por Martin Scorsese. En 2007 su vida inspiró la película I'm Not There, protagonizada por grandes actores como Cate Blanchett, Christian Bale y Hugh Lear. Además participó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl al lado de Will I Am. Poco después de cumplir 50 años de trayectoria artística, en octubre de 2016, Bob Dylan fue galardonado por el Premio Nobel de Literatura. Pero al anunciar su decisión, las autoridades no obtuvieron respuesta por parte del cantante. Después de un mes de incertidumbre, Dylan aceptó la presea, pero sin traicionar su estilo polémico y actitud indiferente ante este tipo de eventos, declaró que no asistiría a la ceremonia de premiación. Con respecto a la pregunta del inicio, solo podemos decir que Bob Dylan es impredecible y esa naturaleza cambiante, creativa y agitada, lo vuelve único en la historia de la música y lo inmortaliza como la leyenda viva que es. Este fue el Draw My Life de Bob Dylan, si te ha gustado dale like, compártelo y cuéntanos a quién te gustaría ver en el siguiente video. Hasta la próxima.